Muy buenas a todos, soy Ángelo y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy 9. Bien, en este capítulo vamos a descubrir el nombre secreto de Daga y el trofeo, el secreto del muro de invocación. Vale, para esto primero de todo tenemos que ir aquí a Madain Shari y entrar en Madain Shari con Daga en nuestro equipo. Vale, ahora nos vamos aquí a la casa de Aiko y en la casa de Aiko debería aparecer Lani. Lo vemos aquí abajo, pero al vernos huye. Ok, ahora que ha oído, pues vamos aquí al... ahora vamos a salir un momento. Vamos a entrar aquí al barco volador y vamos a cambiar los nombres del... vamos a cambiar el grupo. Y vamos a llevar... y ahora volveremos a entrar otra vez a Madain Shari, pero sin Daga, sin Eiko y sin Amaran. Por ejemplo, esto está perfecto. Bien, ahora cambiar... ahora partir... Y entramos otra vez. Y ahora... y ahora de nuevo... vamos aquí a la casa de Aiko. Y en la casa de Aiko, Lani aparecerá, pero no huirá esta vez. ¿Veis aquí que no... que ya no se va? Anda, ¿qué haces tú aquí? Quería volver al continente de la niebla, pero no conseguí cruzar el pasaje de los fósiles y además vi cómo destruían la fruta de Bren. Estaba malherida y no tenía dónde ir. Los moguris me encontraron y me rescataron. Entonces me di cuenta por primera vez de todo el mal que había hecho. Viviendo aquí en paz con los moguris me cuesta creer que antes me movieras solo por dinero. Me alegro de que me vencieras. Por fin he abierto los ojos. A propósito, en aquel cuarto he leído algo que podía tener algún significado oculto. Eh, bueno, vuelvo a decir lo mismo. Y nos dice que en ese cuarto hay algo que tiene un significado oculto. Que es esto de aquí. Si te fijas bien, hay algo inscrito. Avanza en el tiempo y será uno. Retrocede en el tiempo y será uno. Nueve es el número del final y también del principio. ¿Querrá decir que hay que contar uno cada vez que se avanza o se te retrocede en el tiempo? Pero ¿qué diablos hay que contar? Vale, pues aquí nos dan la pista y vamos a ir a la... Al muro de invocación. Vale, aquí hay que caminar hacia la derecha hasta la entrada. Hasta que escuchemos un pitido. No examinéis nada. No examinéis nada. Vale, esto hay que hacerlo nueve veces hasta que recuperemos los PMs y la vitalidad. Es un pitido muy débil. Es un pin. Cero continuamente hasta que nos salga la vitalidad y el PMs han restaurado. Bien, pitido y el PM a tope, estatus curados. Y ahora podemos ir examinando los muros y los diferentes dibujos y nos irán diciendo cosas. No hemos podido confirmarlo, pero creemos que aún existe un espíritu de invocación que desconocemos. Dicen que fue visto en Esgaza. Si existen espíritus de invocación de los que no habla la leyenda, nuestras teorías deben ser revisadas. Tal vez una raza diferente de la nuestra, en algún lugar, tenga leyendas que nos son desconocidas. Eiko, pequeño tesoro nacido en una aldea agonizante. Nuestras heridas son profundas y no nos queda mucho tiempo. Nos llevamos con nosotros un deseo a las estrellas. Si es cierto que las leyendas no nacen de los espíritus de invocación, sino que los espíritus nacen de las leyendas. Y si las leyendas nacen en nuestro pensamiento, crearemos una nueva leyenda. La leyenda de un espíritu amigo que protege a la humanidad. Querida Eiko, no debes abandonar la aldea hasta que cumplas los 16 años y adquieras total control de la magia de invocación. Cuando llegue ese momento, busca amigos con quien compartir tu vida. Rezaré dondequiera que estés para que goces de una vida larga y feliz. Hemos repetido el mismo error de hace 500 años. Gracias a que hemos intentado la invocación en la base del árbol IFA, no ha habido grandes daños. Igual que hace 500 años, hemos sellado la zona afectada. El exceso de confianza en sus habilidades les llevó a invocar a un espíritu cuya fuerza no pudieron controlar. Por eso fue emitido el veredicto final. La gema ancestral ha quedado en la aldea como una advertencia. No se ha de olvidar ese grave error que obligó a los ancestros a abandonar el reino. SIVA, el primer espíritu de invocación descubierto por los humanos. Cuando la encontraron tenía aspecto de niña. Ahora ha adoptado la forma de mujer. SIVA es la prueba fehaciente de que los espíritus de invocación pueden cambiar de apariencia según el lugar y el momento. Según antiguos manuscritos que solo se han conservado en nuestra aldea, a SIVA se la conocían ciertas regiones como duende de las nieves. Hoy la mayoría considera a SIVA un espíritu del hielo. Se desconoce la razón de su cambio de forma. Hemos encontrado los espíritus de invocación uno por uno a partir de leyendas que se transmiten desde el antiguo. Lamu, señor del rayo, los representa. De él se habla desde tiempos muy remotos. Aquí es donde se siente el hálido de las estrellas. Apaciguemos nuestro aliento y calmemos nuestros corazones y dejémoslo todo en manos de los recuerdos. La sucesión de nuestros recuerdos silvana al tiempo. La sucesión del tiempo constituye nuestra vida. La vida se convierte en recuerdos y los recuerdos dan forma al tiempo. Un fluir eterno. Nosotros, los invocadores, buscamos acercarnos a esa existencia circular que gobierna el universo con el fin de comprender el sentido de la vida. Lo temible no es el poder descomunal de los espíritus de invocación, sino la manera en que los usamos. Los herreros repetidos son muestras de un espíritu inestable y una ambición desmesurada. ¿Logrará la libertad quien todo lo sepa? Vale, ya después de examinarlo todo, podemos examinar el símbolo de Ifrit. Bien, y aquí tenemos el trofeo enigma resuelto. Lo hemos conseguido. Y un último mensaje. Del padre de Daga. Del padre verdadero. Del padre biológico de Daga. Daga, sobreviví al tornado, pero ¿vosotras estáis bien? Cuando cierro los ojos, veo vuestras caras sonrientes. Cuando los abro, se me aparecen visiones vuestras. Tengo una herida de causa desconocida y no podré esperar mucho más vuestro regreso. ¿Cómo os echo de menos? Por eso inscribo estas palabras rogando que las leáis algún día. A mi amada esposa Jane. Discutimos a menudo y quizás nunca te lo he demostrado lo suficiente. Pero te amo con toda mi alma. A mi querida hija Sara. Sara es el nombre verdadero de Garnet. Desde que naciste, has llenado mis días de felicidad. Solo quería que lo supieras. Bueno, pues ya hemos descubierto que el verdadero nombre de Daga es Eiko. Digo, el verdadero nombre de Garnet es Sara. Y ese nombre de Sara hace referencia a la primera princesa que aparece en el primer Final Fantasy. En la primera ciudad que visitamos, que es Cornelia. La primera misión del primer Final Fantasy. En el primer castillo, sería lo primero de todo. El principio absoluto de la saga. La primera misión es rescatar a la princesa Sara. Pues ahí está la referencia. Bien, ya hemos descubierto el secreto del muro de invocación. Tenemos este trofeo del secreto descubierto. Y con esto, pues, este, lo vamos a dejar aquí. No te puedo dar nada gratis, comprar. Así pues. No sé qué tiene. Ah, mira, tiene cosas. Bueno, no tiene nada. Bueno, amuletos y tiendas de lonas. Bueno, voy a pillar unas cuantas tiendas de lona. Vale, ya está. Y vale, con esto... Ya hemos hecho este capítulo, que ha sido un capítulo corto. Ya ha sido simplemente el hacer esto. Vale, y ahora guardamos. Y bien, ¿qué haremos en el próximo episodio? Bueno, iremos a conseguir el trofeo Aquí no hay playa. Bueno, aquí sí hay playa. Que es lo contrario que cantaban los refrescos, refiriéndose a Madrid. Aquí no hay playa. Y que es el que el trofeo consiste en ir a visitar las 21 playas de Daga. De... De... Las 21 playas de... De Terra. ¿Cómo estoy, eh? Maldita sea. Hoy estoy espeso. Visitar las 21 playas de Terra. Y al conseguirlo, aparte del trofeo, conseguiremos una habilidad que nos permitiera recuperar la vitalidad y los PMs al llegar a una playa. No me preguntéis cómo funciona eso, pero bueno, es así. Pues bien, esto lo haremos en el siguiente episodio. Y con esto ya, pues, lo dejamos aquí. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.